Muy buenas tardes, pues a esta hora me encuentro en el barrio El Cincuentenario, donde una familia acude a los ciudadanos a Barranca Bermeja para que le ayuden a buscar a un familiar que tienen desaparecido desde el pasado 18 de febrero. Me encuentro con Edith Duarte. Edith, la persona que está desaparecida es tu hermano. ¿Desde qué día no lo ven? ¿Qué fue lo que pasó? Muy buenas tardes, sí, la persona desaparecida es Anderson Blanquisset. Él salió a trabajar el día domingo 18 de este mes de febrero. Hasta el día de hoy mi hermano no llega a casa. Le hemos estado timbrando el celular, le hemos estado llamando de varios números y aún no ha sido posible la comunicación. No hemos recibido comunicación de parte de él, que él busque la forma, tampoco. Entonces, lo que hemos hecho es a través de las páginas sociales, de Facebook, lo que esté a nuestro alcance. Entonces, lo que pedimos en este momento, de verdad, a la ciudadanía es que nos colaboren, que nos colaboren divulgando esta información, comunicándola a sus amigos, a cada conocido, que ustedes puedan tener a todos sus contactos, para que nos puedan traer información de Anderson, de verdad que es bien útil para nosotros. La más mínima información que hayan visto, que sea alguien que se parezca, o la moto. Él se transportaba en una moto, es una moto azul petróleo de placas OEE-47B. Esa es la moto en la que él se transporta. Entonces, si hay alguna comunicación, alguna información que nos pueda servir acerca de este vehículo, donde él se transporta, o se transportaba, no sabemos si aún él lo tenga o donde se encuentre. Así sea el vehículo, sea mi hermano, hay fotografías que se están divulgando a través de Facebook, a través de este medio. Ya la denuncia, igualmente, también se está adelantando. ¿Ustedes igual les preocupa la situación? Porque él nunca había salido de casa y se había demorado tanto. ¿Y los días para ustedes cómo han sido? ¿La angustia, la zozobra? Ya se puede usted imaginar, mi mamá está nerviosa constantemente. Es algo que jamás había sucedido, jamás. Es algo nuevo para nosotros. Es un caos. El día a día es difícil. Bueno, ese auxiliar de enfermería salió a las cinco y media de la casa. Les recuerdo, el pasado 18 de febrero y hasta el momento no ha regresado. Así que cualquier información, ya escucharon los números del teléfono y llamar a esta familia que definitivamente vive unos días de angustias. Por ahora, la información de nosotros, por supuesto, la estaremos ampliando mañana en nuestra emisión de las 12 en punto del mediodía. Continúen ustedes con más desde el estudio. Gracias.